Libro de Romanos, capítulo 10, versículo 9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeras en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere, no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo, que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados, como está escrito? ¡Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas! Más no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Así, que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Pero digo, no han oído. Antes bien, por toda la tierra ha salido de ellos su voz. Y hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, no ha conocido esto Israel. Primeramente, Moisés dice, Yo os provocaré a celos, con pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato, os provocaré a ira. Amén.